Mientras tanto, en Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, inauguró el Festival Maya Soque Chiapaneca 2023 en el municipio de Chanal. Durante la ceremonia, el mandatario estatal resaltó la importancia de conservar y promover actividades como esta, que bueno, fortalecen la diversidad y la riqueza cultural y también lingüística de los pueblos originarios. Las identidades, el diálogo intercultural, las tradiciones, el sentido de pertenencia y el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos. Además, destacó que la gran riqueza natural, cultural e histórica de Chiapas enlaltece a México ante el mundo. Por ello, es fundamental estar unidos para que este tipo de encuentros engalanados con música, gastronomía y arte, no solo se mantengan vivas, sino que se trasladen a otros pueblos. Pues esto va a permitir que los presentes y futuras generaciones sientan aún más el arraigo cultural de sus comunidades. Y a mí me da mucho gusto ver cómo los pueblos de Chiapas, con fuerza, con energía, se han resistido. Y eso hay que agradecerle a que se pierdan nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras raíces, que es lo que le da presencia a México y a Chiapas, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!